Espera, espera, guardamos cadáveres Alucin hace el este, por favor Huele bien feo Huele horrible Es un gato muerto Si, es un gato muerto Ah, no es una bolsa Apesta aquí, no toques nada No toques nada No toques nada No sé Estamos grabando para Laguna Siniestra Estamos en el Panteón de Gómez Y pues ¿Cuántos tienen? Nadie todavía Yo creo Y pues ahí está el productor de Laguna Siniestra Vengan acá los que vienen a estar con nosotros ¿Qué? No, es que es Así es el grupo que va de nosotros Este es el que me da mal Entonces no hay que separarnos ni hay que irnos a otra parte Él es el Brian La clave va a ser tomate, alguien se pierde Ok, bueno, el tomate, ok Sí, no, hay que tener cuidado ¿Qué puedes decir de este nuevo video de tu canal? Eh, vino la abuelita Coco Ahí está ¿Qué esperas de esta grabación? Nos encontramos con un niño o una niña Guadagüen O Guadagüen ¿Sabes algunas leyendas de aquí? No, ahorita le voy a preguntar a alguien a ver si sabe algo Ok ¿Por dónde vamos a empezar Félix? No sé Félix, tú Brian, ¿por dónde vamos a empezar? Nos vamos a empezar por aquel lado Porque mira, por ejemplo, por allá van más personas Entonces para no Para no juntarnos con ellos Entonces ¿Nos vamos a dividir? No, vámonos todos juntos Nada más que ellos no venían con nosotros El chiste es ir lo menos de personas posibles Para ver que se capta Entonces hay que estar todos en silencio Fuera República Ya dijo Jajaja ¿Quién dijo que ese bato era el jefe? Jajaja No sé Yo creo Vamos a agarrar este camino Y luego nos vamos a ir Nos encontramos ya en el Panteón Municipal Y nos acompaña una serie de personas Que están ahí Pero trataré de desviarme lo más posible Para Para ver qué es lo que logramos captar Y me acompaña Ella, Celeste Caldera Allá va Brian Ulises No sé cómo se llama No sé quién se llama Brian Rocha Y otras personas que vienen aquí Pero más adelante Trataré de Separarnos Un poco de De todas esas personas Y a ver qué sale No me sé muchas leyendas de aquí Pero A ver qué nos cuenta la gente que conoce ¿Tú conoces leyendas? Ah Bueno, ahorita veníamos en el taxi Y nos contó un sujeto que trabaja aquí Que En la parte de atrás En un portón verde Hay una lápida abierta Y que Cerca de ahí Se escuchan lamentos Y cosas así A ver, vamos a escuchar las historias de Brian No se escucha ¿Qué se escucha? No se escucha A ver, guarda un silencio Yo no escucho nada, güey A ver, déjame acerco Espero que se escucha, güey Ay, es una tumba Espera Por acá, por acá, por acá ¿Aquí? Tranqui, tranqui, salió Vamos a tratar de estar grabando en En las tumbas que tienen así Forma de la tumba, ¿no? Aquí no hay nada Oh, sí Oigan, ¿qué es eso? Aquí hay cosas como que Siento peligro Ajá Yo creo, el piso, ¿no? Algo sí mencionaron del piso que Se siente como que se está hundiendo aquí el piso Ajá Y las tumbas están como Afectadas, dañadas Hola, ¿qué tienes que decir de esta visita nocturna? Este, parece muy interesante Notar todas las presencias que hemos captado en estos días Ay, me duele ¿Tú sí crees en esto de los fantasmas y esas cosas? La verdad, no, soy muy creyente, no ¿No crees en qué? Ok, te lo voy a alejar un poco para que no te ciegue La verdad, no soy muy creyente de esto, pero Sí le tengo algo de respeto Y... Se siente una presencia Más, sube el adrenalina poco a poco ¿Crees que nos encontremos con algo aquí? ¿Qué esperas que suceda hoy? No lo sé, la verdad, pero... Espero que sea algo interesante ¡Mira una cucaracha! ¡Mira otra cucaracha! ¡No me eches! Creo que me dan más miedo las cucarachas que... Que los fantasmas o cosas así Y entonces... Y si le piden a lo que sea que pueda ver ahí que se aparezca Bueno, nos dijeron que... Brian, ven, ¿tú ustedes sabes la historia? Dicen que... En su forma... Se pueden cambiar a distintos tipos de... 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 De animales Entonces... Él cuenta que... Hace tiempo se metió aquí al panteón A escondidas Pues sí, como la mayoría lo hemos hecho Alguna vez en nuestras vidas Y que se escuchaban cosas en los árboles Ok... Así es que pues también hay que tener la atención dirigida Eh... Nos comenta un... Un... Un pantedero... En la mañana que vine a... A solicitar el permiso Que... Ellos tienen mucho cuidado Cuando pasan aquí en las noches Por el... Más o menos por este sector Porque... Les ha tocado a varios de sus compañeros Que les estiran los pies de... Desde las tumbas Y que hay varios que ya se han llegado a caer entre... Entre los pozos que... Que hay abiertos Entonces... Pues sí está un poco peligroso andar por aquí por este lado Por eso... Se les pide que anden aquí cerca Ojalá podamos captar algo Al parecer al principio se escuchaban algunas psicofonías Pero... Pues ya... Ya veremos cuando revisemos los videos Eh... Te comentaron una historia, no? Y aquí está una casita Esa es una casita que... Dice... Comentan que la gente que viene Le causa como... Pánico... Asomarse ahí Y... Vamos a ver que hay adentro Vamos... Es una casita como muy antigua Se ve frágil la escalera Y... Hay una tumba aquí debajo Hay otros grafitis Como que se metió alguien Se supone que es una tumba Está aquí debajo del... De nosotros Pero aquí adentro Vamos a... Voy a grabar a ver si encuentro algo Y... Pues al parecer solo hay grafitis Espero que en la edición no aparezca nada Sigue losando Ah, ok, perdón No, pues no No hay nada A menos que nos quedemos aquí una noche entera No hay nada No hay nada Es que no hay nada No hay nada Que tal ¿Te va a ir a sacar? No hay nada No hay nada Es que no hay nada vamos a ver la fecha de la tumba acá está la fecha de esta tumba puede ser peligroso estar aquí debajo de esto porque se puede caer ay que miedo si es cierto 1984 salte de ahí porque si te puede caer eso es la edad que nació ¿de qué año es? murió a los 17 años no dice la fecha en que falleció febrero 28 de 1984 febrero 28 de 1984 ahí van a subir otra vez ahí no hay nada ya van como tres veces que alguien me jala el cabello arriba la verdad se ve muy frágil y en cualquier momento puede caerse y aquí de abajo está la tumba ahí se puede apreciar si causa terror quedarse ahí adentro si algún valiente quiere hacerlo no puede venir dice el Brian que las estatuas de las lápidas a veces corren o caminan ya no se río en esto pero espero ver algo la verdad yo ansío ver algo ay a veces pienso que son cosas que se mueven pero es mi sombra o sea por la luz oye sí ¿qué onda con ese? no sé está enterrado yo creo no creo no creo súper acá alúzame de vez en cuando para no te agrañas y yo te alúzo a ti va yo creo ah bueno te estaba contando Félix entonces este ahí cerca de la de la tumba de mis bisabuelos estaba una señora y empezó a platicar con mi abuela entonces dice que ella se enteró de que su familiar había muerto de una manera muy extraña ay porque primero recibió una llamada de esa persona de la que había muerto y le dijo oye ¿por qué no llegas a la casa? de que no sé qué y luego dije no ya ya voy llegando y cuando ella llegó a su casa que recibió otra llamada y le dijeron hey sabes que acaba de morir tal persona y que no sé qué dice pero cómo si acabo de recibir una llamada de él y pues así sí y yo escribí un cuento de eso en la primaria pero igual no creo en eso sabes yo creo que lo sacaron de alguna película sí miren ese tipo que está allá está tratando de invocar espíritus no sé qué onda entonces ay ¿qué es eso? a ver este tipo ¿dónde está? aquí está entonces no creo que pueda invocar espíritus bueno aquí encontramos no yo la lámpara ¿qué te pasa? aquí encontramos una lápida bueno aquí está es como una casita y ya encontramos unas escaleras aquí hay escaleras y vamos a tratar de meterse adentro ¿tres lámpara? necesitas otra lámpara entramos si llegamos a las 100 vistas entramos 100 likes y entro ah no 100 likes no es un poquito 1000 1000 likes mira es una araña eso que está en la pared ¿o qué es? a ver baja 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 arriba checa que no haya insectos en tu cabeza nada más que tengan cuidado con la cabeza porque aquí está muy bajito ¿se siente bien? ¿no hay animales en tu cabeza? ¿y qué es eso? estamos entrando aquí a la tumba ¿vale? ¿necesito? ¿ay qué es eso? 1000 suscriptores porque me estoy arriesgando es para guardar más cadáveres ¿no? espérate Brian porque es para guardar más cadáveres ¿alúso hace este? por favor huele bien feo si huele muy mal huele horrible ¿alúso es un gato muerto? si es un gato muerto ah no es una bolsa wey no toques nada apesta aquí no toques nada no toques nada no toques nada espérate Brian porque rúzame ser este por favor no toques no toques nada no toques nada creo que aquí hicieron brujería ¿qué es esto? Brian hicieron brujería aquí wey vámonos de aquí ¿en mi pie qué hay? ¿qué? no sé es una bolsa negra y la pisé wey vámonos qué asco huele huele polero no estoy asustado Brian huele súper feo neta hay chiles en un círculo de chiles no sé qué es y los quemaron y allá el fondo ¿qué está? ¿qué está el fondo allá? es una reliquia es que hay cosas como que quemadas no sé no vámonos de aquí espérame no espérate ya porque estoy pisando algo y se mueve ya vámonos rápido rápido y se mueve wey no se oyen ruidos yo me voy a ir de aquí no hay cosas ay me pegué me pegué en la cabeza me pegué en la cabeza y eso está aquí abajo en la casa de la familia torres pisé una bolsa negra no sé qué a ver al uso de mi pie a ver si traigo sangre o algo es que Félix tenía el pie en una bolsa pisé una bolsa negra y no sé qué era y se sentía como no sé viscoso o algo así vamos a bajar otra vez para transmitir ya transmitióse de esto y no yo ya no bajo vea solamente para que veas como está abajo hay un círculo de chiles y cosas quemadas mira estoy temblando wey tienes miedo wey como que hicieron como que hicieron como que hicieron brujería y no yo se me asusté por lo que pisé si estaba olía muy mal olía muy feo y aquí si estamos aquí se puede caer esto miren el video a ver a ver espera espera yo puedo si bájate ahora ya Félix está muy asustado o muy excitado no lo sé por lo que pisé se sentía así como mi pie se hundió en la bolsa negra y no sé qué era dije que puede haber ahí me quedé tomé fotos y luego nos asomamos y vimos que había unas escaleras y le dije a Félix fulo si no entres entramos ¿no? entonces yo no me imaginé que encontráramos así cosas súper guau entonces ahí dije ah pues no sé va a haber escombros va a haber cosas y aquí pero ahí había un círculo ¿qué? ¿qué estás haciendo? sigue, sigue, sigue entonces me está dando mucho ahí había un círculo y ahí había un círculo de chiles y yo vi como que algo raro pero no dicen ellos que era un círculo era un círculo sí y había pues así cosas quemadas y había bolsas con algo Félix piso una bolsa y no sé qué era pero dice que se sentía así como viscosa y olía muy mal olía muy muy mal como que hacían brujería ahí adentro Félix se desesperó un poco porque empezó a sentir eso de la bolsa y me pegué en la cabeza y se pegó y entonces nos regresamos súper rápido porque sí o sea sí estuvo súper creepy eso de que hubiera un círculo con chiles oye qué pedo a ver nos explicaron qué significa lo que vimos ahí debajo de esa tumba ¿qué era? eso que pisaste era para hacer un amarre o para liberar a un alma del más allá y eso que pisaste eran partes del gato como el intestino qué asco anda está bien culero y aquí hay piedra quemada no se siente el aire no hay aire mira allá hay otros lobos que no se están moviendo y mira los árboles están quietos mira ¿cuál se está moviendo? el de la izquierda capta los otros para que vean que no se están moviendo mira acá hay otros no se mueven esos de abajo ¿por qué no se está moviendo ese? mira mira ya se está moviendo más fuerte ¿cómo te llamas? hay alguien allá lo usando ¿cómo te llamas? mira las estrellas las estrellas las estrellas ¿qué? las estrellas